El Escuadrón Aéreo de Pelea 201 o Escuadrón 201 es una unidad mexicana de combate aéreo que participó en la encuadrada dentro de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. El Escuadrón voló como anexo al Grupo 58 de Combate de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la liberación de la Isla Madre de Luzón, Filipinas, durante el verano de 1945. El Escuadrón 201 sirvió como distinción en observaciones, bombardeos y ametrallamientos de posiciones japonesas, vehículos en convoy y emplazamientos de artillería en Filipinas y Farmosa. ¿Quieres saber más acerca de cómo un país pacifista rompió su neutralidad mandando a un grupo de hombres valientes a una de las guerras más sangrientas que ha tenido la humanidad? Quédate hasta el final de este video. Yo soy el GAFE423. Comencemos.